Un forjador de la democracia, un soñador que dislumbraba a un país lleno de gente honesta y trabajadora. Ese era José Francisco Peña Gómez, quien a pesar de poseer esas cualidades y dotes de liderazgo, falleció hace 20 años de un cáncer en el páncreas, sin haber cumplido su sueño de convertirse en presidente de la República Dominicana. Aquel tumor maligno que cegó su existencia se produjo, según sus propias palabras, a esfuerzos denomados, enormes privaciones, insoportables sacrificios y horribles presiones psicológicas. Era excepcional, había que estar de cerca de él para conocerlo. Tenía un amor por su país inmenso. Imagínate que su elogán era primero la gente, porque él pensaba en la gente, después lo otro era secundario. Y un líder con las características y las relaciones internacionales que tenía. Conocí muchas personalidades, amigos de él. Lástima que los PRDistas entendieron, cuando Peña Gómez le decía que el PRD unido jamás sería vencido, pero ellos entendieron lo contrario. Ellos entendieron que el PRD desunido era como llegaba, y lamentablemente no fue así. Sus tres intentos de llegar al poder en 1990, 1994 y 1996 se dieron fracasados por campañas sucias, ataques voraces por parte de sus adversarios políticos y divisiones internas en la entidad que actualmente lo consideran su líder histórico, el Partido Revolucionario Dominicano. Mira, yo creo que la muerte de Peña Gómez, el país entero, no va a tener otro hombre para sustituirlo. Peña Gómez demostró que aún a pesar de su color, tenía ideas demasiado revolucionarias. Veo la celebración de su partido que lo están haciendo, celebrándole a Peña Gómez, pero no celebra su forma de hacer, su conducta. ¿Por qué no lo invita a él? ¿Él no cogía botella? No, realmente Peña Gómez fue un gran líder, que fue capaz siempre de mantener a este pueblo a la expectativa de un nuevo horizonte. Sin embargo, parece que su legado quedó en el olvido con los actuales dirigentes, principalmente de este nuevo partido moderno, supuestamente. Es decir, el legado de Peña Gómez por aquellos que le deben, incluso que hoy estén en la palestra pública, parece que fue olvidado. Como el mejor político que ha pasado por este país, como político y como persona. El líder del PRD nació el 6 de marzo de 1937, en la Loma del Flaco, cruce de Guayacanes, sesión de Mao, municipio, cabecera de la provincia de Valverde. Durante los 12 años de Joaquín Balaguer, fue perseguido y censurado, por lo que en ocasiones sus actividades políticas tuvo que hacerlas en la clandestinidad. En el año 1982, se convierte en el alcalde del Distrito Nacional, con el 53% del total de los votos, y su gestión ha sido catalogada como una de las más exitosas. Su última lucha probablemente inició en 1994, cuando alegó que las elecciones de ese año le fueron rebatadas, mediante un fraude masivo. Situación que condujo a una reforma constitucional, que redujo a dos años del periodo de Balaguer y a la prohibición de la religión. En 1996, perdió las elecciones luchando contra el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista, quienes integraron el Frente Patriótico, que dio paso al poder a un joven con poca trayectoria llamado Leonel Fernández. Dos años después, el 10 de mayo de 1998, Peña Gómez perdió su última batalla contra el cáncer, o sin antes perdonar a sus adversarios. Puedo decirte, yo estuve en el cártel en Hopper, en Nueva York, en su operación, y ya estaba entregado en la mano, en los brazos de Dios, que Dios tiene que tenerlo en la gloria, por lo tanto era desprendido, todo lo que podía conseguirlo regalaba a los necesitados. Y te digo que murió en paz. En San Francisco de Macorís hay un parque que lleva su nombre, pero la estatua tiene más de un año envuelta en una lona, debido a su deteriorada condición. Mire, la gestión anterior, en la transición, hizo una reparación que ustedes vieron luego en que se convirtió. Nosotros tenemos en manos de un gran pintor, esa tarja, esa figura, para que entonces cuando la desarropemos sea algo que vaya a ser un símil a Peña Gómez, que se acerque, porque además de no acercarse, también se descacaró, la verdad que fue algo aberrante. Y nosotros queremos restaurar eso de la mejor manera. Los partidos revolucionario dominicano y moderno organizaron una serie de actos para comemorar hoy, el vigésimo aniversario del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. Aquel domingo 10 de mayo del 1998, suspiró su última vez en su residencia, ubicada en Cambita, provincia de San Cristóbal. El cáncer le había ganado la batalla. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.